Barato, barato, nomás un rato. Aquí le partimos el coco y el agua de coco, coco de agua. Los comerciantes del remate de Gull tuvieron que trabajar el doble este miércoles. La lluvia trajo menos clientes para comprar sus productos, pero su preocupación no es por la madre naturaleza, sino por lo que pagan para rentar el espacio en este lugar. 300 dólares por martes y miércoles pago. ¿Por los dos días juntos? Por mes, como 1,700 por mes. Según los vendedores, sus tarifas son mucho más caras que las de otras ciudades. Donde quiera están pagando barato, en Crosby, en Nostactone. Además, según los comerciantes, otros lugares como este reducen lo que cobran cuando el clima interfiere con la clientela, algo que no ocurre en Gull. 5 dólares, 5 y las 3 de mera. Cada uno de estos vendedores asegura que no hay nada peor que regresar a casa con menos dinero. Es un día que uno se va triste, porque uno se levanta con el impetu de que uno viene a ganar. ¿Verdad? No completamente a ganar, pero por lo menos a que salga su día. Los vendedores se han unido para presionar a la administración a que les cobre menos. Algunos vendedores me dicen que recibieron este comunicado por parte de la administración de remate, avisándoles de que tal vez en un futuro considerarían reducir el precio. Nosotros quisimos comunicarnos también con ellos y nos dijeron que la persona asignada en hablar con los medios de comunicación no estaría disponible hasta dentro de dos semanas. Quien sí se comunicó con nosotros fue el director de Parques y Recreación de Gull, oficina que supervisa la administración del remate. Nos asegura que la ciudad valora a sus comerciantes y que les han explicado que no es fácil reducir lo que cobran por alquilar espacio. Esto debido a que el dinero generado es destinado al presupuesto general de la ciudad y se tendría que estudiar cuál podría ser el impacto a otros servicios al cambiar sus cuotas. Además, según el director, la clientela en esta ciudad es más numerosa que en otros lugares, por lo que no es justo comparar lo que cobran por espacio, además de que son los únicos abiertos los martes y miércoles. Está hablando que pago 50, 60 pesos por los tres en otro lado y aquí 300 dólares. Argumentos que no convencen a todos sus comerciantes. Sergio Flores, Noticias 19, Univisión.